Esta pistola le pone un clavito de estos, y te clava un clavo así en el concreto. Esta es una llave de impacto también, es para los tornillos de espazajá. ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas podrías hablarnos de lo que es una cortadora ya de este tipo? Estas cortadoras son de discos con insertos de carburo, dientes de insertos de carburo. Esto lo voy a resumir, te lo voy a decir sencillo, una vez que pruebas ese tipo de cortadoras, jamás quieres volver a trabajar con cortadoras de discos abrasivos, jamás. Pues así es amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en el taller de nuestro amigo Don Ger, del canal de YouTube Don Ger Metalworks, Jeremia Santiago. Vamos a conocer un poquito su taller, ya estamos aquí en la puerta, que vamos a entrar para conocerlo, preguntarle algunas cosas, y también por ahí observar su taller, qué herramientas tiene, etcétera, etcétera, muchos detallitos, así es que vamos para allá. Vamos a conocer un poco su taller y vamos entrando, por allá andan la parte de adentro donde ya haciendo algunas labores el día de hoy. ¿Qué tal, buen amigo Don Ger? ¡Hola, Nelly! ¿Qué hay, qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo tan lejos de tu patria? Aquí andamos a ir a visitándote. ¡Ah! ¿Qué hay? Aquí mira. Eso es todo. Trabajando como siempre en el taller. Y venimos a conocer un poquito aquí tu taller. Pues vas a conocer los modelos nada más porque no hay. Es la realidad, ¿no? De los talleres. Pues es que es un taller, finalmente. No está muy limpiecito que digamos, pero ahora sí que yo creo que es la realidad de los talleres. Ahora sí que como dicen aquellos, taller barrido, taller jodido. Pues como ves, andamos aquí asomándonos un ratito. Dijimos, vamos a ver, a ver qué anda haciendo acá nuestro buen y estimado amigo. A ver qué tal tiene su taller. A ver si es cierto que es el mismo de los videos. Nomás vienes a exhibir mi mugrero, Nelly. Me hubieras avisado para haber bajado o algo. Nomás llegas de sorpresa, pues sí, cómo. ¿Nunca se termina con el trabajo de un taller así en cuanto al orden? No, no, no. Ya tengo desde que empecé. Bueno, lo que pasa es que nunca terminas. Nunca terminas de, nunca estás contento, pues, con lo que tienes. Al menos las personas que no somos conformistas, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos subir de categoría, subir de nivel. Por ejemplo, ¿qué herramientas tienes aquí en tu taller? Tengo lo que se ocupa en un taller Mineri. No, ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Tengo la herramienta que necesito en el taller. Yo no tengo herramienta de otros oficios. No tengo herramienta de, de ningún otro tipo más que la que necesito en mi taller en el día a día. ¿Este compresor, por ejemplo, qué tal está? Pues es un compresor Trooper. Trooper, es de 120 litros, es 220, es de 3 caballos de fuerza, casi 4, entre 3 y 4 caballos de fuerza. Y, pues, me ha salido, me ha respondido bastante bien. Ahora sí que ha dado buena charla. No le tomes tan de cerca, nadie, porque van a ver que está bien cochino. Pues va un poquito más lejos la cámara. Hay que mostrar la realidad de las cosas. Como es, lo que es. Ha jalado bastante bien, entonces, el compresor ese. Sí, hasta ahorita me ha respondido bastante bien. Y es el que estás utilizando actualmente. Aquí en el taller, exactamente. Por acá vemos un puño de herramienta. ¿Qué andas haciendo con esa herramienta? Lo quiero acomodar, porque ahorita estoy en proceso de, en proceso. Pues siempre, en un taller siempre estás en proceso. Siempre, ¿verdad? En proceso de limpieza. De remodelación. Entonces, estoy acomodando. Más que tengo un despapaya aquí. Mira nomás todo ese puño de herramienta que tienes ahí. No, no. Es una buena inversión ahí, nada más en ese puñito. Pues ahora sí que todo se necesita, mi Neri. Mientras se necesite y te dé para sacar los trabajos, pues no es inversión. No es un gasto. ¿Te gusta comprar mucho herramienta? Soy adicto a las herramientas. Adicto. Mi mujer dice que estoy obsesionado con las herramientas. Le doy la razón. Pero yo siempre me justifico que son herramientas que yo necesito para sacar mi trabajo adelante. Las herramientas, pues me dan a ganar. Porque me hacen el trabajo más sencillo, más rápido. Y si compras herramientas con buenas prestaciones, pues es mucho mejor, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo haces aquí? Por ejemplo, en el tema ya del trabajo, ¿qué rama ocupas tú para tu trabajo? ¿En qué te enfocas? Yo estoy enfocado en el sector residencial. Sí, a mí me gusta mucho el sector residencial. Este taller lo comparto con mi hermano que es contratista y él también tiene mucho trabajo industrial. Entonces, cuando no tengo trabajo mío, pues yo apoyo mucho a mi hermano en sus trabajos industriales y sacamos el trabajo adelante. Es lo que sea, lo que sea. Aquí hemos hecho lo que sea relacionado con el mantenimiento industrial. Y en cuestión de soldadura, siendo soldadura lo que caiga. Lo que se atraviese. Lo que no hacemos desde, no sé, desde una base para, o sea, esto de basura hasta una salida industrial. Ahora sí que nada más con que se pague lo que se pide, ¿verdad? Pues sí, ahora sí que mientras el cliente pague, nosotros hacemos lo que nos piden en cuestión de trabajo de soldadura. Por ejemplo, en el tema de ese de los precios, ¿qué tal te va? ¿Se le batalla o no se le batalla con los clientes si pagan o no pagan? Pues depende mucho del sector al que te enfoques. Depende mucho de los fraccionamientos, de las colores a las que vayas a trabajar. Normalmente en zonas populares, en zonas de, así de, de buena vida, esas, pues es, sí ganas, pero es poquito. Es poquito, te da para ir comiendo. Y ya en sectores con mayor plusvalía, obviamente cobras un poquito más porque te exigen más. O sea, quieren, quieren mayor calidad, quieren mayor compromiso, quieren mayor responsabilidad, quieren mayor profesionalismo. Se fijan en todo, ¿no? Entonces tienes que, tienes que cobrar. Tienes que adaptarte a las exigencias de ellos. Tienes que cobrar, tienes que cobrar porque normalmente la gente de sectores con mucha plusvalía te pagan lo que les pidas, pero te exigen. Te exigen y no es tan fácil. A veces a gente, hasta por la forma en que te vistes, ya no le caíste bien. O sea, cuenta mucho, ¿no? La forma en que vas a verlos, la forma en que te expresas, la forma en que llegas. Entonces, ya este, pues son pequeños detallitos, ¿no? Que tiene uno que fijarse como prestador del servicio, ¿no? Este, profesionalización del servicio más que nada, ¿no? Pero aquí es una ciudad industrial muy, muy este, con mucho crecimiento. Entonces aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho trabajo. Aquí en la ciudad de Querétaro. Sí, sí, bastante trabajo. Aquí lo que sobra es trabajo. Lo que hacen falta son manos para trabajar. Entonces, en ese sentido, pues sí, puedes darte el ojito de cobrar. Bien cobrado y que la gente lo pague sin chistar. ¿Qué te parece? Este, queremos ver por aquí, asomarnos a ver qué tipo de herramientas tienes. Pues tengo de todo la minaria y no así que... Andamos por ahí viendo, por ejemplo, tienes esa soldadora. ¿Qué tanto la utilizas? Esta la utilizo bastante en mis instalaciones. Es una, un inversor Orea 110-220. Esta... Es, este... Es buena, buena, buena máquina. Buena máquina esta, esta cosa. Ah, es que pinche. Desde papá ya tengo aquí minario. ¿Para puro electrodo o es...? Este es electrodo, sí. Electrodo. Es una sencilla, es puro. Y pero te quema... La 7018 en 332 te la quema al 100%. Sí, sin problemas. Aprovechando, este, promoción gratis, ¿eh? Sí, es una quinta... ¡No, hombre! Tienes varias, varias herramientas por acá. Sí. Tus herramientas, este, más pesadas, digamos, ¿cuáles son? De uso rudo. De uso rudo, ¿eh? Pues todo lo... Por ejemplo, vemos por acá que tienes algunos, este, atornilladores. Sí, es... Atornilladores, pues son atornilladores sencillos, son los básicos. No le puedes exigir mucho, son para atornillar láminas. Un D-Walt. Este, el D-Walt, sí. Tienes por ahí otro Milwaukee. Esta es una llave de impacto. Esto lo uso mucho también para instalaciones. Esta es la que me ayuda mucho con los tornillos. ¿Qué tal anda costando uno de estos? Este... Más o menos un precio. Este, cuando lo compré, me costó casi 8 mil pesos. El juego. El juego. Con cargador y dos baterías. La llave de impacto. Este, como 8 mil pesos costó en su momento. Ya tiene como dos años, más o menos. Este otro que vemos por ahí está más nuevecito. ¿Este? O este. Este es un taladro. Un taladro. Sí, también Milwaukee inalámbrico. Estoy en el proceso de emigrar a lo que es... ¿A lo inalámbrico? 100%. 100%. Este... Más que nada en trabajos en campo, ¿no? Ajá. Que no llegues con tu telebrejero viejo de extensión. No llegas... Llegas bonito. Llegas con herramienta de primer nivel y la gente te da otro respeto. Esta es una llave de impacto también. Es para los tornillos de espadre cerrar. Este ya es... Ya es una buena potencia. ¿Qué prefieres, la Milwaukee o la DeWalt? Pues son... Para mí son calidades similares. A mí, pero en lo particular... Me gustan más los diseños y el color de... Los diseños del Milwaukee. Sí, me gusta mucho más. Es cuestión de... De imagen, porque en calidad yo creo que eran muy... Muy parecidos. Aunque yo me inclinaría más por... Por Milwaukee. ¿Qué tal anda esta cortadora? ¿Qué tal está? Yo la verdad es que no he probado una de estas. Hasta ahorita no he utilizado una herramienta de estas. ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas podrías hablarnos de lo que es una cortadora ya de este tipo? Estas cortadoras son de discos con insertos de carburo. Dientes de insertos de carburo. Esto lo voy a dejar un minuto. Te lo voy a decir sencillo, 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 Nery. Una vez que pruebas este tipo de cortadoras, jamás quieres volver a trabajar con cortadoras de discos abrasivos. Jamás. Una vez probando las monedas de este corte, olvídate, jamás vas a querer volver a tocar una de discos abrasivos. Tan es así que yo no tengo cortadoras de discos abrasivos. Yo tengo dos cortadoras de estas y son las que uso para cortar todo tipo de material. En este caso, por ejemplo, tengo un disco de 66 dientes que son para perfiles gruesos de calibre 14 en adelante. Te corta un octavo, te corta 3.16, te corta lo que le pongas de enfrente a esta cortadora. Los cortes son muy precisos, mucho más precisos que uno de discos abrasivos. Y pues yo estoy contento, ya tengo como 3 años, 4 años con estas cortadoras y hasta la fecha, pues han respondido, ¿no? Han respondido bastante bien. Ahora sí que como tú dices, en tu experiencia ya, entre menos dientes tenga el disco, es para calibre más grueso. Para materiales gruesos, exactamente. Y si quieres cortar calibres más delgados, hay que usar este disco de... De mayores dientes. De mayores dientes. Hay de 90 dientes, hay de 120 dientes también, que se pueden usar perfectamente para perfiles delgados. En resumen, si probamos una de estas máquinas, ya no vamos a querer usar las de pasta, los abrasivos. Los reto a que usen estas máquinas y jamás van a querer volver a usar una de discos abrasivos. ¿Cuánto anda el precio más o menos de una máquina como esta? Pues son baratas, esas no son caras. La máquina necesita de costar como unos 12 mil pesos la máquina. Los discos andan dependiendo de la marca, pero así baratos, baratos en marca Diablo cuestan como 2 mil 500 los discos. 2 mil 500. Con la ventaja de que se puede reafilar varias veces los insertos, se puede reafilar y dura bastante. Es una inversión de aproximadamente unos 15 mil pesos. Que es barato, o sea, no es caro, pues 15 mil pesos ahí en vez de que te compres una pantallota grandota así en el buen fin, mejor cómprate una maquillita de estas y vas a ver que... Ahora sí que ya la máquina te va a dar este rendimiento para poder sacarle provecho. Lo que pasa es que se evita mucho retrabajo con estas. Los cortes son mucho más precisos que con una de discos abrasivos y el retrabajo que se evita es bastante, entonces eso te compensa con creces, ¿no? Por acá vemos que tienes varias cosillas, por ejemplo en esta parte los famosos tornillos SPACRA. ¿Qué tal funciona? ¿Qué tal jalan estos? Tú que los has trabajado mucho. Pues yo estoy enamorado del sistema. Yo estoy enamorado de estos tornillos. Cuando yo los descubrí, los descubrí por casualidad, y siendo que ya había muchos videos de estos ahí en YouTube, sobre el funcionamiento. Ahora que yo los implementé para colocar mis piezas, pues ya revolucioné mucho esto. ¿Alguna ventaja o alguna desventaja? Bueno, ¿alguna desventaja más bien que te hayan dado? Desventajas, pues este... Yo no le veo desventajas. Yo le veo ventaja 100%. Hasta ahorita lo que has hecho tú con ellos es pura ventaja. Es que las colocaciones son mucho más rápidas y más estéticas. Con esto puedes colocar prácticamente lo que se te atraviesa en cuestión de agraría. Yo he colocado puertas, yo he colocado protecciones, yo he colocado portones, yo he colocado techumbres con esos tornillos. Yo he colocado... Lo que sea. Con esto se puede bastante bien. Y es mucho más práctico, más rápido y también es muy seguro. Ahora sí que tú que ya los has probado bastante, pues tienes la experiencia para compartirnos que pues son muy efectivos para casi todo tipo de trabajo. En herrería yo te coloco todo con estos y la verdad no tiene comparación. O sea, con estos no hay punto de comparación. Es que eso, por ejemplo, yo soy de vieja escuela. Yo colocaba la antigüita, yo llegaba, perforaba, metía pedazos de varilla, o sea, trancazo limpio, después soldaba y siempre quedaba quemada la pintura y te has que andar retocando. Y aunque retoques, pues nunca queda igual, ¿no? Entonces, en aras de mejorar todo eso, fue que busqué la opción de, otra opción de colocación y con esto lo encontré. Con esto, es, no sé, es una muy buena opción para colocar piezas de agarilla. Vemos también que tienes por acá otras cuantas herramientas más, por ejemplo, pistolas. Estas pistolas, por ejemplo, ¿qué tipo de pistolas son? A ver, explícanos un poquito. Pues esas pistolas son de... Porque conoces muy bien tus herramientas. Son de gravedad, son pistolas de gravedad, este, son HVLP, ¿sí? Tienen un filtro para la humedad y el aceite que pueda tener la línea. Tienen un regulador de presión y, pues, no son, no son tan caras. Hasta, por ejemplo, es una Dewan. Esta ronda como unos 3 mil pesos la pistola. Ya con todo esto, ya hace como... Ya tenéis su filtro también, ¿verdad? Esto lo puse aparte. Ya con todo el filtro le costó como unos, no sé, 4 mil pesos la pistola. No son caras, son líneas económicas. Pero ya con esto te ayuda a dar un poquito mejores acabados. Para mí, mi coco siempre ha sido la pintura de las piezas. Es impresión. Porque yo pintaba con brocha cuando era, cuando trabajaba en mi casa pintaba con brocha siempre. Entonces no tenía experiencia en esto. Entonces siempre ha sido mi coco. Entonces buscando la forma de dar mejores acabados pues he llegado a comprar este tipo de pistolas. No estoy conforme que hiciera unas pistolas de mayor calidad, pero pues no alcanza. ¿Tienes de repuesto también ahí una de sobra? ¿Dos? Esta es a Gola. No, no son de sobra. Fíjate que tengo para unas de... Estas boquillas, por ejemplo, .40 es para... Es boquilla 1.6. Es para primers. Esta boquilla es 1.8, 2.6, no me acuerdo muy bien. Es para fondos. Esta es la ventaja es que puedes aplicar el fondo más espeso. ¿Boquilla más grande para fondo y boquilla más pequeña para esmaltes? Para esmaltes. Esta boquilla es 1.5 ya para pintar esta pintura de esmaltes y estas son para fondear. Ya para detalles más pequeños pues ya ocupo unas de estas de... Una mini. Que también es Zagola. No son caras, estas cuestan como... Entonces en promedio andan como en 3.000 pesos promedio. Sí, estas cuestan como... 3.000 pesos ya con todo y su fita. No me acuerdo muy bien, 2.500, 3.000 pesos. Pero sí, son línea económica, no son caras por las pistolas. ¿Tienes tus discos para corte? Muchos discos de repuesto. Sí, discos de insertos de dientes de carburo. Tenía más, pero me los robaron. Cuando me los robaron, ya se van todos mis discos. Entonces después del juego estos son los que he ido comprando. Tengo 4 ahorita que son de 90 dientes. Son para perfiles delgados. Estos para perfiles calibre 20. Se pueden usar en calibres 14, pero obviamente el desgaste es mayor. Entonces dura menos. Entonces yo lo uso para perfiles calibre 18 que es lo que trabajo aquí. O sea que entre menos dientes es para perfiles más gruesos. Por ejemplo, el que tengo acá que tengo aquí es 66 dientes. Con esto, por ejemplo, esta solera es de un cuarto. Esta solera de un cuarto la pongo aquí de canto y me lo corta perfectamente bien. Sin ningún problema. Entre menos dientes pues para... 66 dientes ya con eso puedes cortar este material grueso. Sí, de calibre 14 en adelante. Calibre 14, calibre 12, 10, un cuarto, tres, 16. Así queremos cortar más material más delgado como 18 hacia abajo 18 o más delgado. Ya ocupamos un disco de más dientes. Sí, preferentemente de 80 o 90 dientes. De preferencia digamos para que el disco dure más, ¿verdad? Es más que nada el tema es la duración. La duración. Porque así se pueden usar. Se pueden usar inclusive aquel de 66 puedes cortar calibres más delgados pero muchas veces te lo patea el material. Te lo avientan. Entonces es preferible usar más dientes. Es preferible darle mejor uso entre más dientes material delgado menos dientes material más durezo. Exactamente. Ok, para que duren más. ¿Desde qué tiempo para acá por ejemplo tú tienes este tipo de herramientas? ¿Ya la conocías desde hace mucho tiempo o tienes poco tiempo? No, Nelly, no. Soy bien honesto yo cuando empecé yo empecé en el 2016 aquí. Yo siempre he trabajado en mi casa pero yo tenía una maquinita de esas viejas todas destartaladas tenía herramienta vieja que no tiene nada que ver con lo que tengo ahorita porque no conocía pues yo cuando empecé de esto no conocía no sabía que había inversores no sabía que había inversores así no sabía que había esas pistolas no sabía que existían las pistolas de gravedad yo todavía cuando empecé en el ayer compré unas pistolas de vaso de acá abajo porque era lo que yo pensé que lo que yo usaba pues es cuando trabajaba en la industria usaba esas pistolotas y no sabía que existía eso mucha de la herramienta que uso ahorita no sabía que existía ya cuando te enfrentas a ciertos problemas cotidianos en el taller que buscas soluciones fue que empecé a ver internet yo usaba mucho youtube pero yo no sabía que en youtube yo no sabía que en youtube había tutoriales de lo que fuera yo no sabía eso yo veía youtube pero veía otras cosas o sea yo lo usaba para diversión entonces una vez haciendo una puerta no sabía como hacer una puerta entonces me dijo mi hermano pues búscalo en youtube y le digo como en youtube ahí hay eso ok si ahí búscalo tú nomás tecleale como hacer cierta puerta y ya fue que empecé a sumarme al mundo de youtube de los tutoriales ahí es donde ya empiezas a conocer que hay herramientas de muchos tipos que te pueden facilitar el trabajo por ejemplo esta pistola yo la vi en muchos videos de tiktok y veía pues que llegan y pum clavan clavan déjate una muestra le ponen un clavito de estos y te clava un clavo así en el concreto entonces pues haz de cuenta que yo cuando vi eso dije ah caray me puede servir para para lo que hago en vez de clavar con el marito y la mano pues uso esta pistola los botaguas que uso en mis techos de policarbonato bueno cualquier techado los clavo con esto ahí le vi la aplicación rápidamente le vi la aplicación y lo techo con esto con esto lo clavo para clavar láminas delgadas se da cuando se ocupa si bastante bien entonces cuando ves un video pues tienes que usar tu imaginación tienes que ver si esa realmente te sirve que utilidad les puedes dar aparte de lo que ves ahí para fijar placas momentáneamente por ejemplo cuando vas a fijar una placa con cierto tipo de taquetes necesitas que la placa esté fija entonces lo que hago perforo la placa lo clavo y ya tengo la placa fija entonces ya perforo normalmente con la broca para concreto y meto mis taquetes y es mucho más rápido y más más precisa la colocación suficiente herramienta con la que tienes o ocupas más nada que no te escuche mi mujer decir eso porque no se lo hace sin quebrar no la herramienta al menos yo tengo herramienta que ocupo únicamente para mi trabajo yo únicamente ocupo herramienta para lo que es mi trabajo de soldador y bailería fuera de eso no tengo herramientas ni de carpintero ni de mecánico ni de nada únicamente lo que ocupa en mi trabajito y no lo que pasa es que no la herramienta pues tiene cierta vida útil no se te acaba y pues tienes que comprar más o sea cumple el ciclo la herramienta cumple el ciclo si siempre estás comprando siempre estás comprando caes mucho en la tentación de comprar herramienta y comprar y comprar es una adicción es a veces te frenas porque a veces no no hay tanto trabajo a veces la economía está pero cuando tienes trabajo y tienes dinero olvídate se vuelve un vicio no 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 es una cosa de nunca acabar no olvídate la herramienta es si es una cosa de locos no a mí me fascina la herramienta así era mi papá así era mi así era mi papá mi papá era soldador en la industria y tenía el tallecito en la casa y siempre tenía herramienta de las máquinas de las máquinas lincol esas rojitas esas clásicas él tuvo una de esas en los años 80 te imaginas pues por eso yo tengo de herencia ya eso de la herramienta ya traes de herencia eso del vicio de las herramientas exactamente la escalera esta que tienes aquí una escalera que fue muy criticada en algunos videos esta es la escalera de la muerte mi Nari esta es la la famosísima escalera de la muerte no les gustó pero por ejemplo tiene todas las miedas reglamentarias si y de hecho yo ahorita que estaba subiendo me pareció una escalera bastante muy buena en cuanto por ejemplo que se adapta a lo que es el espacio y la verdad es que puede subir cómodamente sin ningún problema es la famosa escalera de la muerte la famosa escalera de la muerte me dijo ese me dijeron el ajero que esa escalera está demente entonces aquí entramos a tu oficina aquí es donde cuando vienen los clientes por aquí de repente se suben para acá si Nari esta es la idea es una oficina no la tengo habilitada al 100% me hace falta darle mantenimiento porque ya está ahorita no me estaba fondeado pero la idea es esa no he terminado nunca se termina aquí aquí también tengo herramienta mira Nari yo donde quiera tengo herramienta en la casa abajo de la cama abajo del colchón se le escondo a mi mujer para que no para que no se dé cuenta para que no se dé cuenta porque ya compraste más herramienta aquí tengo este nivel ese llegó a Estados Unidos este nivel es de los magnéticos los que pegas aquí así se quedan pegados en el metal obviamente este este llegó de Estados Unidos este este nivel ¿qué precio tiene ese nivel? no me acuerdo si pagué como 2.500 por él aquí costaban más caros pero en el Hondipo no tienen este modelo no lo tenían en Amazon tampoco no tienen el modelo que es magnético quién sabe si ya lo tengan no me acuerdo exactamente 2.500 más o menos por ahí ok y aquí tengo aquí tengo más herramienta más herramienta por acá sí nada más que la tengo con llave aquí porque son cosas pequeñas son son cosas este ligeras que no quiero que están aquí abajo mi caja de herramienta y la que tienes escondida por ahí todavía abajo del colchón de mi cama tengo tengo herramienta guardada aquí tengo más herramienta mira aquí tengo este marro que compré para mí esta es una herramienta también esencial para mí estos los marros esto es una una chulada las cuadras estas cuadras muy útiles también estas cuadras esto sí es de aluminio que sobre la herramienta que falte eso es no hay nada más frustrante que ocupar la herramienta y no tenerla eso me pone de malas a mí que ocupe algo y no tenerla me frustra mucho entonces voy y compro la herramienta no pienso consecuencias y si como no como si traigo calzón no traigo calzón eso ya y este es el el pequeño este espacio habilitado como oficina todavía todavía le faltan detalles le hace falta detalles sí pero si este primeramente Dios vamos a a este hacer de esto un taller así bonito pues muchísimas gracias amigo Jero por mostrarnos un poquito tu taller mostrar el taller tal cual está compartimos un poquito las herramientas que tienes muchos detallitos por ahí acerca de tu trabajo este gracias por eso porque no cualquiera lo hace no no del contrario gracias por la visita me ibas avisando para ver para lleno el chiste era así agarrarte tal cual está el taller para que la gente pueda conocer pero como dicen por ahí taller bajando taller jodido así que estamos en un taller y sobre todo pues muestra de que el taller está en actividad de que hay que hay que hay trabajo 100% eso sí pues muchísimas gracias por todo por recibirnos aquí en tu ciudad Querétaro por recibirnos también en tu casa y pues por compartirlos un poquito aquí en tu taller no gracias gracias a ti a ver que que te corresponde la visita por allá por Colina está bien ahí está tu casa cuando gustes nos vemos entonces a la nariz